Dile algo a la cámara, dile. Hola, soy Neo. Dile algo. ¿Vamos a ver cómo gatea? Espérate, vamos a ver cómo gatea. Vamos a ponerte a gatear. Venga, bebé, vente. Vente, bebé. Sí, venga. Vamos. Vente. Vente, bebé. Gatea, gatea. Sí, gatea. Vamos. Vamos, bebé. Vente. Sí, vente. Vente, bebé. Vente aquí. Vente. Se ha quedado congelado. Vamos, vamos. Un poquito. Venga. Venga, sí. Vamos. Venga, bebé, vamos. Vamos. Sí. Mira, Noa, saluda. Mira el pie, mira cómo viene. Mira, Leo. Ha llegado. Muy bien. Sí. Está llegado. Está llegado. Hola, Elena. Hola, Elena. Sí. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!